Muy buenas, en el vídeo anterior seguimos conociendo la historia tanto de los trabajadores como del propio Circo Vlad. Continúo con la tercera y última parte de Vlad Circus Descent Into Madness. Y recuerda, si te gusta el vídeo dale a like y si te gusta el canal suscríbete y dale a la campanita. Vale, ¿qué puedo hacer? Vale, si hablo con la gente... Esto es lo mismo, voy a beber hasta reventar, no quiere hablar conmigo. Con esta ya hablé antes, no me dijo nada. ¿Y esta gente? Dominic. Napoleón, nada, todo esto ya me ha hablado. Ah, la llave de repuesto de las gemelas siamesas. Jake, ¿recuerdas aquella vez que perdí la llave de mi carromato? Caramba, claro. ¿Cómo olvidar cuando Venancio te sugirió que te ataras la llave a las pelotas? Fue uno de mis mejores chistes. Y por casualidad, ¿recuerdas dónde dijeron Betsy y Ginger que guardaban su llave de repuesto? No lo recuerdo, ja, lo siento. Yo sí que me acuerdo, la escondían detrás de una de las ruedas. Ajá, ¿por qué lo preguntas, payaso? Por nada en particular. Creo que ya he vuelto a beber, ya está. Y este, ya que estoy aquí. Ranjit, nada. Esto era la herradura. La herradura. Que mientras no sepa para qué, se va a quedar ahí. ¿Para qué la voy a usar? Vale, la tiene escondida detrás de una de las ruedas de su propio carromato. Tengo que volver otra vez. No, 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 no. No, 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 no. No veo nada especial. Ajá, aquí hay algo incrustado detrás de la rueda y la llave. Llave de repuesto. La llave de repuesto que escondía en la siamesa sigue aquí. Venancio tenía razón. Vale, y ahora... Abrimos la puerta. Por el amor de Dios, la última vez que estuve aquí fue uno de los días más terribles del circo Vlad. Han pasado tantos años. Yosef abusó de Alesia en este carromato. Espero que arda en el infierno. En fin, casi esperaba encontrarme a Betsy y Ginger aquí. Las siamesas tenían más cosas en su carromato que todos los demás juntos, excepto espejos. No había ni uno solo, nada de reflejos. Tenían otras cosas. Estos son recuerdos. Los mismos de antes. La llave perdida, todo esto ya está hecho. Este no, la sierra. Mi hermanita dice que podrías conseguirnos una sierra, Oliver. Supongo que sí. ¿Para qué la queréis, señoritas? Para cortar la cabeza de Betsy, está claro. Eres tonta, chica. Necesitamos la sierra para hacer una cota de malla para Alesia. Ya sabes, una armadura flexible, que pueda ponerse debajo del vestido de lentejuelas. No tenemos nada para cortar metal. El idiota de Harry va a hacer su número de lanzamiento de cuchillos con Alesia. La chica no es tonta, ¿eh? Yo tampoco confiaría en mi suerte a la puntería de Brock. Harry ni se enterará de que Alesia la lleva puesta. Y tú tampoco le dirás nada, Oliver. Está bien. Os conseguiré una sierra, pero tened cuidado. Si Montalbán no la encuentra, podría hacerse daño. La guardaremos debajo de la cama. Ese mono tonto no la encontrará. ¡Ajá! Tienen una sierra debajo de la cama. Vale, pues ahora en el mundo real. Habrá una sierra debajo de la cama. Como lo mismo que pasó con la llave. La fotografía. Vale, yo creo que lo nuevo ahora era la... Que el carromato de la siamesa estaba abierto. Antes estaba cerrado. Vale, le doy a espabilar, a despertar. Y ahora, debajo de la cama, mirar debajo de la cama. Una sierra. Sierra para metal. Esto va a servir... La vieja sierra de Betsy Ginger. No tengo tan mala memoria después de todo. Esto va a servir para cortar la cadena que... De la puerta. Que está en el patio trasero. ¿Dónde está el mono? ¿Qué más tenemos por aquí? Paul. Está cerrado con llave. ¡Ajá! Esta es la otra llave. La llave pequeña. Ahí estamos. Aquí hay una escopeta y unas tenazas. Me llevo la escopeta. Es la vieja escopeta de Vlad. Que Vlad les dio a Betsy Ginger para defenderse de Joseph. Ojalá le hubiera volado los sesos a ese malnacido antes de que se incendiara el circo. Esta arma podría venirme bien. Espero que funcione. Y las tenazas. Que no sé para qué servirán. Las tenazas podrían servir para abrir... Vale, espera. Para abrir... ¡Ay, el niño! ¡Niño! Pero si aún sigues aquí. No son horas de andar solo por ahí. ¡Oli el perezoso! ¿Qué? Por el amor de Dios, Tommy, ¿eres tú? ¿Estás vivo? Espera, espera. ¿A dónde vas? ¡Fuego! Vale, ¿qué hago con el fuego? Vale, espera, espera. Al otro lado hay una puerta. ¿Se puede salir por el otro lado? No. Vale, el fuego. No sé qué hacer con él. Más fuego. Y las hienas. Las hienas. A ver. Ahora vendría bien. Esto. Vale, otra hiena menos. Recarga. Falta una. No la veo. Ah, no. Hay más. Las hienas han soltado cartuchos de escopeta. Y balas. Mira al niño. Vale, perfecto. Las hienas sueltan cartuchos a veces. Y balas. Hay otra más. Levántate. Deja de rezar. Uno. Dos. Malditos demonios. Vale. Más cartuchos. Recargar. Ahí está. Recargo la escopeta. Por si acaso me hace falta. Ya los enemigos están empezando a subir de nivel. Ya con el cuchillo no es suficiente. Vale. A lo que iba. El niño está en mi carromato. Ah. Ya se fue. O me he confundido con el póster. No sé. Las tenazas sirven para esto. Bien. Manos a la obra. Sí. Va a servir para esto. Ya está. Esta era la última tabla. Vale. Este es mi carromato. Tommy. Sí, sí que estaba aquí. Sí que estaba aquí. Por favor, dime que estás aquí. Está recordando el incendio del circo. O sea que el niño se murió en el circo. Otra vez. Merezco arder en el infierno. Oli, no fue culpa tuya. Deja de llorar. Ahí está el niño. Tommy. El pequeño Tommy. Thomas Sanders era huérfano. Al desatarse el incendio, intentó esconderse en mi carromato. Lo escuché llamarme. Corrí casi a ciegas entre el humo. Estuví desesperado. No pude salvarlo. Madre. Murió en mis brazos. Domi soñaba con formar parte del circo Blatt. Quería ser domador como Dominique. No debería haber muerto así. Debo seguir adelante. Vale, a ver qué tenemos por aquí. Fotografía. Mi querida madre. En esta foto ya estaba enferma. Pero seguía tan bella como siempre. El marco de fotos que Petreescu nos regaló por los siete años del circo Blatt sigue aquí. Todos teníamos uno en nuestro carromato. Vale, otro recuerdo. Esta vez el carromato es... No, antes ya estaba abierto, ¿verdad? Este carromato ya estaba abierto antes. Vale, aquí no hay ningún recuerdo. Pero tiene que haber algo nuevo, supongo. Hasta ahora siempre ha habido... Ah, espera, 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 espera. Ahí está. Oli. No te lo había pedido si no fuera importante. Fue mi mejor regalo de cumpleaños. Eres mi hermano del alma. Haría cualquier cosa por ti. Si quieres, puedo llevarte de vuelta a Penhars en ese carro. Pero cometimos un error, Harry. No deberíamos haberlo intentado. Dominique lo ha pagado muy caro. Lo sé y lo siento, de verdad. Pero teníamos que sacar a Alesia del asilo. Quiero casarme con ella. Era la única forma, Oli. No la habría dejado salir de Penhars sola. No se nos tendría que haber ocurrido secuestrarla. Nada de lo que digas cambiará eso. Me he disculpado tanto con Dominique que ya no me soporta. De todos modos, gracias a Petrescu, Alesia, vuelve a estar en el circo. Le debo eso al viejo. Vale. Santa Magdalena Ventura A mi querida Alesia la abandonaron cuando era solo una niña. Sobrevivió en la calle como prostituta. Válgame el cielo. Era adicta a la heroína. Cuando decidió iniciar una vida religiosa e ingresó en el convento de Santa Magdalena Ventura. En Scranville. Al descubrir su adicción, la madre superiora la encerró en el asilo Penhars. Supongo que la intención era que la rehabilitasen. Pero creo que su problema de irsutismo tuvo mucho que ver. La barba que le crece a Alesia fue una maldición para ella desde siempre. Vale. Este es el recuerdo nuevo. Que no sé si me sirve de algo. Esto es nuevo también. El oso bruto. Por fin Petrescu consiguió un oso. Llevaba siglos buscando uno. Ahora que ya no puedo levantar a Morita. Desde el accidente en el asilo haré un número especial con Bruto. Nos hemos hecho muy amigos. Es un animal muy noble. Pero no se lleva bien con Morita. El elefante está celoso. Es lógico. Ah, mira quien habla de celos. Oye. Si lo dices por Alesia. Ejem. Es un oso bien adiestrado. Petrescu me dijo que ya sabe algunos trucos. Que aprendió en otro circo. Oh, uy, uy. Pluto conoce algunos trucos. Es como la chaqueta fabulosa. Maldita sea Jake. Me vas a cabrear. Otro recuerdo del oso. Y no sé si aquí dentro habrá algún otro recuerdo. Aparte del que ya hemos visto. El niño huérfano. ¿Te gusta ver los ensayos, Tommy? Es genial. Cuando sea mayor, trabajaré en el circo y seré un gran domador. El ogro de hierro prometió enseñarme. En serio, si Dominique te enseña, seguro que serás el mejor del mundo. Uy, le enseñaré a respetar y amar a las bestias para que te obedezcan y jueguen contigo. Tengo que ir a ensayar. Chico, no salgas de la grada o Petrescu me leerá la cartilla. Sí, señor. Vale. Otro recuerdo más. Lo que pasa es que... Algunos recuerdos no parecen ser útiles. Otro sí. Vale, me voy a despertar. La foto, el marco de fotos. Reloj. Este reloj antiguo era lo único valioso que poseía. Nunca llegué a repararlo por completo. Solo tiene la manecilla de las horas. Justamente, la manecilla que necesitamos para el reloj de la entrada. Me llevo la manecilla. Maniquí. Oh, el viejo maniquí donde remendaba el disfraz de Oli el perezoso. Venancio siempre decía que era más gracioso que yo. Vale, no veo que haya ninguna lámpara para encender ni nada. Nada más. Pues, interesante, porque me he llevado... Me he llevado la sierra... Y la manecilla. Y sé para qué sirven. Lo que pasa es que, claro, es que como las armas ocupan espacio... Con tres armas, que son las máximas, ya ni más. Hay solo y tres. Ya me ocupan tres espacios. Necesitaría más hueco. Vale, aquí. Creo que la sierra... Se usa aquí. Listo, ya puedo entrar. Y ya ha dejado de usar la sierra, así que un hueco más que tengo. ¿Qué más hay aquí? Balas. Primero me quiero librar de la rata. Antes de hacer nada. Ahí. Ahí. Vale. a veces hay un montón de balas discos rotos hijos de jazz están estropeado no creo que sirva para nada montalbano y haces con esa llave baja de ahí montalbano tiene una llave la llave está reluciente de donde la habrá robado qué puertas me faltan por abrir será aquí donde tengo que darle los plátanos puerta cartuchos llaves oxidadas las llaves no sirven para nada es la llave que lleva montalbano es la que necesito mesa esta mesa está llena de llaves viejas balas pues yo creo voy a quitarme voy a liberar un hueco con la manecilla por lo que la manecilla si la manecilla no ha quedado bien ajustada pero al menos ahora parece un reloj ahora tengo dos huecos libres puedo a ver si lo del plátano no funciona voy a ir a la despensa te cojo plátano aquí está el queso a espérate aquí dice me he tragado algo en la cena tengo que expulsar esa cosa de mi estómago recordáis que cuando come queso vomita así es como va así como va a expulsar lo que tiene en el estómago creo que ya me siento mejor del estómago no hay mal que por bien no venga un anillo que asco tenía el anillo en el estómago está cubierto de vómito no pienso recuperarlo a no ser que tenga un buen motivo vale necesito un motivo para recuperar el anillo el anillo de quien vale el mono a ver toma el plátano que sentido tiene hacer eso muchísimo como que que sentido tiene darle un plátano a un mono pues mucho vale y si hay que por el otro lado aquí esa rama ha roto el cristal vale esto ya lo habíamos visto apuesto que dentro lo guarda todo no le parece una buena idea darle un plátano a un mono pues pues no sé que hay que hacer pegarle un tiro al mono le pego un tiro eso no funciona vale vale pues no sé o el anillo el anillo que brilla le gustan las cosas que brillan bueno no a no ser que las que las llaves que tiene oxidadas sean porque llevan mucho tiempo ahí y cuando se las llevo sí que estaban sí que estaban brillantes las llaves vale me voy a descartar el plátano ah lo del bote Alicia confió en mí lo del bote es lo mismo que lo de que lo del bolso ah la puerta del primer piso está cerrada va a ser la llave y ahora qué vamos a ver 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 vjectje el as嘛 vamos a ver vamos a ver occidental del plasma el reloj el reloj decía que era las ocho en punto decía la nota vale si esto tenía que ver con el mono decía que el mono comía a las ocho en punto he dejado un plátano ahora lo vio la nota dice montalbano 8 en punto eso entonces yo creo que cuando son las ocho el mono cansa el mono viene aquí que ya dejé un plátano viene ahí y va a comer puede ser que mientras esté comiendo yo tenga tiempo de ir al otro lado y llevarme la llave vamos a probar las ocho solo podemos ver Ah, vale, ya entiendo Izquierda y derecha mueve el minutero Y el otro mueve... Ah, ya está, las 8 Campanadas, ahora que viene el mono ahí a comer Sí, y me ha soltado la llave al lado, creo No, es la manecilla La manecilla se ha desprendido Espero que te atracantes, monoladrón Vale, mientras está comiendo ¿Me da tiempo o no me da tiempo? Lo raro es que el... La manecilla se ha desprendido Significa que lo puedo volver a usar Si lo puedo volver a usar, es por algo Es porque esto no va a ser tan fácil La luz se está apagando Me quedo sin... Ahí está Ahí está la llave ¿Y esto? Por eso aquí hay tanto... El fuego Por eso aquí hay tantas... Tantas balas Vale, muerto O desmayado Del susto El cuchillo es útil para hacer frente a la plaga de roedores Vale Ya lo sé Por eso se desprende Porque si me matan allí Tengo que volver a empezar Vale, ya lo sé ¿Cómo he llegado hasta aquí? Tengo que volver a repetir lo del mono Me da a mí Voy a llevar un plátano No Dice que ya ha comido bastante Simplemente A ver Ahí está ¿Qué me faltaba por matar? ¿Uno nada más? Recoge la llave Ya que estoy aquí Voy a... Ah bueno A ver 48% No está tan vacía Tarda bastante en vaciarse la lámpara Vale Vale, esto será para lo primero Dice la puerta del primer piso está cerrada Va a ser para eso Vale, ¿qué dice de la llave? Solo dice llave Es esta, ¿no? Sí Ahí está Ha abierto la puerta Y... Esto es el salón Dormitorio Y esto será el baño, ¿verdad? Baño Y se vacía Y hay una llave Vale Tirando de todos los retretes De la casa Bueno, tres, ¿no? He tirado de tres, me parece Se vacía la fuente Y hay una llave La puerta está cerrada con llave Que será la llave Ya verás que va a ser la llave De la fuente Vamos a bajar Voy a hacer una cosa Vale Ya que La manecilla se quedó aquí La voy a dejar aquí Llave dorada A ver si es de aquí ¿Y ahora qué? ¡Hala! Está muerto Vaya, estaba aquí Señor Mills Tiene la mirada perdida No sé qué estará viendo Pero sepa que no es real Yo estoy seguro Desde el principio Que están intentando Volver loco a este hombre Sí que es real Sí que está ahí Tome Un poco de tónico Le hará sentir mejor Hijo No bebas ese tónico Mi pequeño Ollie ¿Te has dado cuenta De que ese líquido maldito Atrae a los demonios? Solo sirve para pudrirte la cabeza El doctor Jasper No quiere ver gente feliz ¿Qué sería de su vida Si los enfermos? Tú, Alessia No habéis sido más que un negocio para él No pienso volver a usar ese veneno Doctor Jasper Desde que lo tomo Las cosas solo han empeorado Está atravesando una crisis Señor Mills Intente razonar Llevo años siendo su conejillo de indias Le veo algo de caído Deje de meterme ideas en la cabeza No quiero volver a verle Fuera Muy bien Como usted quiera Me voy Venga a buscarme si me necesita Saldré de esto yo solo Sí Es lo que tengo que hacer ¿Qué es la locura? Me lo llevo preguntando Desde que desperté en Penhars Con los brazos y las piernas Atados con vendas Que me cortaban la piel Creo que estar loco Es como existir en otro mundo Donde las reglas están al revés Lo que para mí es normal Para los demás Suena tonto o peligroso Genial No tenemos luz ¿Qué? Maldita sea Otra vez a oscura Vale A ver Va a examinar La cama Solo es esto Solo es para ver el cadáver No se preocupe Señor Petrescu Ya he dado de comer a Montalbano Le veré esta noche En el espectáculo Un bastón El bastón de Petrescu La lámpara Que puedo usar Las cerillas Ahí está Pero no sirve de mucho La verdad Caja fuerte Ventana Está lloviendo otra vez Esta tormenta Es interminable Lo mismo Aquí Lo único que hay aquí Es la caja fuerte Es la caja fuerte De Petrescu Vaya Ahora lo recuerdo El anciano guardaba La caja en su carromatón La caja fuerte Recordé que el viejo Guardaba la recaudación Del circo Black En una caja fuerte Que guardaba en su carromatón Joseph Joseph Había conseguido Abrirla Para robar Todo lo que había Para irse de juerga Perdió el dinero Y en cambio Se ganó Una de las mayores Parisas de su vida El circo Casi va a la quiebra Por su culpa Maldito imbécil Probar combinación No Número de la combinación Uno de tres Vale Necesito Tres números A ver Recordé que Petrescu Guardaba la caja fuerte Del circo En su carromato Recordé Creo que tengo que ir A la caja fuerte Al carromato de Petrescu No sé si lo hemos visto O no Vale 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 Pues me queda por hacer Lo del bote Para ir a buscar El bolso De De Alesia Con el bastón Podré Traer el bote Bueno No sé Es un poquito raro Pero por intentarlo Esta sigue aquí Este está borracho ¿No? Pobre Harry Nunca quise que terminara así A ver La caja de fusible Alguien quitó los fusibles ¿El doctor? Vale Ahora no me acuerdo Si No importa No importa Creo que no importa Porque Puedo bajar por aquí Al desagüe No, no, no Eso no era lo que quería Ahora Vale Creo que Ya no necesitaré Ningún tónico Para pasar por aquí ¿Verdad? Vale 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 ¿Puedo usar El bastón Para traer el bote? Tengo una idea Que podría funcionar Si iba a hacer eso Eso es Y ahora creo que el bote Vale Vale Ya sé dónde está Venancio Caramba Pero si es Romeo En busca de unos polvos mágicos Para su amada Qué romántico A tu dios No va a gustarle nada a esto Nada en absoluto ¿Dónde está Jake? Lo he guardado en la maleta ¿Qué es donde tiene que estar? Necesito ese bote Venancio Te estás mirando Cara de queso Otra vez Usar Corre payaso Corre a dónde Tengo que ir al otro lado del lago Pero eso está lejísimo No me da tiempo Vale Voy a estar Voy a esperar A ver si el bote vuelve Y cuánto tarda en volver Suena la música De ir corriendo Va a ser eso Voy a tener que Hacer lo del bote Ir corriendo Hacia el otro lado del lago Y el lugar más cercano Es ir por las alcantarillas Salir por el patio trasero Ir por la casa Y luego ir por el patio delantero Tardó un buen rato Tardó un buen rato Tardó un buen rato El bote no está aquí Y la música tampoco Pues no lo tengo claro Si es por tiempo A lo mejor no es por tiempo Pero bueno Voy a ir para allá Esto saldría por el patio trasero De la casa Paso de estos dos Tardó un buen rato Le he añadido una observación Ahora me va a decir No llegué a tiempo Necesito alcanzar el bote Ojalá hubiera alguna forma De correr más rápido Ojalá hubiera una forma De correr más rápido Corriendo Pero es que se cansa Se cansa enseguida No llegué a la casa No llegué a la casa Vale, la herradura La herradura la tengo ahí tirada Y no sirve para nada Se supone que las herraduras Traen suerte Esta gente se ha ido Llevarla encima Llevarla encima Te da una dosis extra De buena suerte Solo sirve para eso Pero se cansa al correr A ver O corre más rápido Se cansa Bueno, pero vamos a probar A ver si Si es esto Si es esto lo que hay que hacer Vale, tengo que volver otra vez Creo que tengo que volver otra vez A usar El bastón Claro, pero ¿A qué se refiere Con que trae buena suerte? Eso es muy genérico ¡Gracias! 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 Y aquí estará otra vez el bote, ¿verdad? Sí Pues lo voy a probar una vez más, pero esta vez Salir corriendo desde el principio Primero Voy a recargar esto, voy a recargar La lámpara Voy a recargar Voy a recargar Voy a recargar Si vuelve a hacer lo mismo es que no es esto, claro Vale, no me ha dicho nada Vale, yo creo que no es eso, no tiene nada que ver Dice, si hubiera una forma de correr más rápido Vale, voy a volver a hablar Con todos los personajes de la casa, si los encuentro, porque ya no sé ni dónde están No sé a lo que se refiere con... No sé a lo que se refiere con... Vale, nada Vale, nada Lo sé... ¡Suscríbete! ¿Dónde están? Vale, el anillo. Me tira lo mismo, ¿no? No quiero probar ese queso rancio jamás. Una vez que ya ha vomitado, ya está. ¡Qué asco! Tenía el anillo en el estómago. No, dice lo mismo. Que no piensa recogerlo hasta que no sea necesario. Vale, pues no están. ¡Suscríbete! 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 ¿Dónde habrán ido? ¿Dónde habrán ido? No quiero volver a tocar ese reloj nunca más. Vale, ¿y por qué? ¿Por qué tengo la manecilla? ¿De qué sirve? Voy a soltar ahí. Pues no tengo ni idea de lo que hay que hacer. Vale, sé que hay que ir a... podría ir al carromato de Petrescu, que no me acuerdo dónde estaba. Pero dice claramente, recordé que Petrescu guardaba la caja fuerte, ta ta ta, en su carromato. Puede ser otro de los recuerdos. ¡Vamos! 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 Esta es la jaula de las hienas. Este es el carromato de la siamesa. Nada, esto no queda nada. Este es el mío. Y nada más. ¿Estará en el otro lado, el carromato? Es que no me acuerdo. Pues voy a ir al otro lado. Bueno, voy a ir a ver... ... ... ... ... Ay no, no te pares, no te ca- Ala Se paró justo en el momento más inoportuno Si no, ahí A ver, tiene que estar aquí, ¿no? Este es Es este Es verdad, lo tenía ya abierto y todo Vale, puede que aquí En el marco de fotos En los recuerdos Pueda entrar dentro del carromato Este es de las gemelas, ese es el mío Pero no hay ningún otro carromato Necesito encontrar la combinación de la caja fuerte El oso La llave Ah no, es este Ahí está, la caja fuerte Creía que este era el mío Pero no ¿No sabes que no se escuchan las conversaciones ajenas, chico? Solo te he permitido ver los ensayos Oliver me aseguró de que no causarías problemas Yo, es que Una buena nalgada te vendría bien para aprender Caballeros Todo ha sido un malentendido El chico entró en el lugar equivocado La culpa es mía Le pedí al pequeño Tommy Que fuera a buscar unas herramientas a mi carromato Tengo que reparar la marquesina La lluvia estropeó varias bombillas Déjame decirte algo, huerfanito Si causas algún problema No volverás a pisar el circo ¿Ha quedado claro? Sí, señor Lo siento mucho, señor Ahora sal de mi vista Lo siento mucho, Oli el perezoso No pasa nada Fue un malentendido Creo que llegaste en mal momento Sí, estaban abriendo la caja fuerte Nunca había visto tanto dinero ¿Sabías que la combinación Es el aniversario de boda De los padres de Petrescu? Jesús Tommy No lo digas en voz alta Joseph podría matarte Ajá Vale Se ha añadido una observación El aniversario No, eso estará ahora aquí Necesito alcanzar el bote No conseguir aquí Recordé que la combinación De la caja fuerte de Petrescu Era la fecha de boda De sus padres Vale, a ver En la casa Sé que hay varios Varios cuadros Pero ahora vete tú A saber dónde estaba esto Esto es un baño Padros, cuadros ¿Dónde había cuadros? Aquí Retrato de Petrescu Con su hermano circo Esto, ¿no? Retrato de Vlad Petrescu Y su hermano pequeño Joseph Muy jóvenes Aquí tampoco Hay que estar dando vueltas ahora hasta encontrar un cuadro. Y si no recuerdo mal, había un cuadro que era de los padres. Quizá en su propia habitación. No. No. Había otro sitio. Había otro sitio. Había otro sitio. Lago rodeado de árboles. ¿La obra está firmada? No. Esto no es. Otro cuadro que tampoco. Y ya no me acuerdo. Vale, en la habitación. A ver, a ver. ¿Qué habitación era? Eso es un baño. Pero ¿esta habitación? Tampoco. Sí que había un cuadro de los padres. Pero ¿dónde? Ah, no, no. ¿Este? Son Jacob y Madison, los padres de Petrescu. Jacob que era un abogado, gracias a esto pudo construir una enorme mansión. La señorita, la, la, la. Pero no hay fechas. Vale, pues yo creía que la fecha estaba aquí, pero no. ¿Y ahora qué? Fecha de boda de sus padres. Fecha de boda de sus padres. Fecha de boda de sus padres. Vale, me estoy quedando sin... 50%. ¡Suscríbete al canal! ¡Ahora sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¿Dónde más puede estar ese dato? Mira, los objetos abandonados, te dice dónde está. Vale, y aquí no dirá nada de eso, ¿verdad? Vale, y aquí no dirá nada de eso. ¿Los P3, Q, a ver? Eh... No dice nada de fecha de cuando se casaron. Es horrible que estén enterrados en su propio patio. Mmm, las lápidas, puede... Vamos a ver las lápidas. No me acordaba de que estaban las lápidas aquí. Le dice cuándo nacieron y cuándo murieron. Pero no dice nada de la fecha de la boda. Vamos a ver la vuelta. ών ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vale, a lo mejor es que es más adelante. Y ahora mismo no lo puedo descubrir. Y tengo que dedicarme a otra cosa. Dice, ojalá hubiera alguna forma de correr más rápido. Es que estoy atascado en las dos cosas. En lo del bote y en la fecha de la boda de los padres. El teléfono. No necesito llamar a nadie. Vale, el anillo. El anillo. El anillo puede ser un anillo de boda. Vale, va a ser un anillo de boda, ya verás. Y ahí va a estar la fecha de la boda de los padres. A ver, ahora sí que lo quiere. Anillo. ¡Qué asco! Tenía el anillo en el estómago. Ahora sí. Bueno, ahora sí tengo un buen motivo para cogerlo. Es una alianza de boda. La inscripción de dentro dice Madison Lazar y Jacob Petrescu 1115 de 1855. 111555. Eran tres números de dos cifras. 111555. Tengo el anillo, sí. 111555. La combinación sí. 11 15 55 Hecho La caja fuerte de Petresco está abierta Vaya, dentro no hay más Que una pequeña botella Tónico energizante Ya estamos, ya está No puedo llevar más objetos, ¿por qué? Porque llevo la alianza ¿Para qué la quiero? Voy a soltar la alianza aquí Y me voy a llevar el tónico Que esto sirve Es el jarabe que bebía el viejo Para combatir la fatiga Y recuperar fuerzas Antes de las funciones No lo compartía con nadie Otro de los preparados de Ranjit Vale Uy, ahora Ranjit Lo que dices no puede ser cierto El bebé es normal Se mueve Da pataditas Es mi hijo ¿Intentas asustarme? Mi señora Ese niño no es bueno Pero nada puede hacerse Las estrellas se desvanecen No No, Ranjit Me duele Me duele Se va a poner de parto ahora De repente me invade Una sensación de angustia Qué extraño Vale, voy a dejar la La alianza La dejo ahí ¿Por qué lleva El bote en la mano? ¿Me lo bebo? Ah, no lleva el bote en la mano Vale, vale Lo que lleva es la Me siento como nuevo Puedo volverlo más veces Y ahora no se cansa A ver Mi buen señor Alesia sufre de abstinencia No tengo nada aquí para aliviarla Vaya La criatura nacerá pronto Oliver Vete a buscar mi bolso Sí, el bolso No te quedes ahí parado Oliver Haz algo Mantén la karma, mujer Volveré pronto Date prisa, Oliver Estoy teniendo contracciones Oli el prezoso El nombre del niño No está escrito en las estrellas Duele muchísimo Venga Tengo que subirme ese bote La situación de Alesia es crítica Vale, no sé si es que no se cansa Sí se cansa, ¿no? Pero ¿Qué pasa? Uf, se atascó Ah, si el camino es por aquí Anda que la vuelta que di yo antes Era enorme Ah, se gasta Se gasta el bote Vale Es aquí No hay que irse por las alcantarillas Ni nada Si está al lado Pues toda la vuelta que di antes Por las alcantarillas y todo eso Lo que hice fue una tontería Vale, a ver Uso el bastón con el bote Ahora me dice que corra Bebo el tónico O quizá el tónico haya que beberlo antes Y aquí está Uf, aquí estoy Y maldita sea El aborto todo lo puede, ¿verdad? No pensé que fueras a lograrlo Oli el perezoso Estás viejo Sube a bordo, Romeo Vale, ahora llegamos a la estación de tren El bolso de tu chica está en el vagón de Satanás Caray ¿Qué estás diciendo? Oh, vamos, payaso El amor te dejó ciego Muévete Tu queridita está con ataques de abstinencia Vale, siempre Alesia, hermosa y dulce Alesia Este pobre payaso se siente tuyo desde el primer minuto Pero eras la chica de mi amigo del alma Te amo, Ale Desde que te he visitado en el asilo Penhars Para llevarte los mensajes de Harry No quería amarte, pero es lo que siento Admitirlo me libera No permitiré que mueras Vale, por eso dice que Está en el vagón de Satanás 666 Está aquí Empujar Y rebota Vale, sigo teniendo el tónico O sea, puedo ir bebiéndolo No se cansa nunca Vuelve de nuevo ¿Por qué vuelve? No lo entiendo Vale, voy a recargar La lámpara Ahí no puedo entrar Nada Vale, a ver si empujo este un poco ¿No? ¿Con este? Vale, se pone ahí ¿Para qué? Este lo empujo otro poco Y salgo corriendo Antes de que vuelva A lo mejor Vale Vale, le metí un golpetazo Eso es lo que había que hacer No sé por qué Ah, porque el bolso estaba debajo No puedo llevar más objetos Que suelto Bastón Gracias a Dios que encontré el bolso No me atrevo a abrirlo Cumpliré con Alesia Nunca superó por completo su adhesión a la heroína Creo que nadie más que yo lo sabe ahora ¿Has encontrado el bolso? ¿A qué esperas para volver, payaso? Arrivederci, Romeo Espero que el... El bastón no me haga falta Porque como me haga falta he metido la pata Ahí está muerto este Al final va a ser el... El muñeco El asesino Este también está muerto Por eso no los encontraba Porque están todos muertos Y esta no está Y voy aquí El bastón está en la estación de tren Vale El problema es ¿Puedo llegar a la estación de tren Por si me hace falta? Vale, ¿y ahora qué? ¿Dónde está esta mujer? ¿En su habitación? Aquí no Aquí no Despertar Se ha vuelto a desmayar otra vez El viento agita los pinos El bosque de Magui No resulta nada tranquilizador De noche Y con estos relámpagos Vale, sigamos el rastro de De sangre A ver dónde lleva Va abajo Va abajo No se puede usar el ascensor Porque no hay electricidad Pero tenemos La escalera Esos banderines Y esas luces No estaban antes Vale, sale por aquí Y entra aquí Esta puerta estaba antes cerrada ¿Has visto a mi hijo Pasar por aquí? Ni pa' Lo has perdido amigo Típico de padre primerizo Claro que no Lo he liberado un rato Para que busque algo de comida Tiene que aprender Que en este mundo Solo sobreviven los más fuertes ¿Es que tu queridita Alesia No lo amamanta? Esa ramera solo piensa en su heroína Iré a buscar a mi primogénito Luego te veo Otra vez Se ha Se ha vuelto a desmayar ¿A dónde vas payaso? Penancio Estoy buscando a Alesia Caray Nunca te das por vencido Vaya si estás enamorado ¿Tienes tu entrada? Entrada No me hace falta Soy Oli el perezoso Te ha vuelto loco Ni pa' Si quieres entrar al circo Tienes que comprar una entrada Como todo el mundo Sabes que el viejo p3 No tolera Que se cuelen Ni lo sueñes Apártate muñeco del demonio Jesús ¿Quieres volarme los sesos? Nadie entra sin entrada No hay excepciones Muñeco asqueroso Vale Solo tengo El rosario Y el diario Nada más Ni armas Ni nada Vale A ver ¿Qué es esto? Una moneda Y otra moneda O el niño Me persigue Me persigue ¿Qué puedo hacer Para quitármelo de encima? Ahí hay otra moneda Y Vale Ya he encontrado comida Y esto vuelve a empezar otra vez Y no tengo ya Las monedas que había recogido Seguramente Ahora ya sé Por qué te llaman Oli el perezoso O sí que las tengo Vale Ahora tengo que saber Aquí hay otra Tengo que saber Cómo evitar Al Al niño este Cartuchos Pero no tengo arba Y las hienas Encima Lo que me faltaba Niño Gigante Y las hienas Encima se cansa Si tuviera el tótico Todavía Pero si Ahí está el bebé Ahí está el bebé Creo que no puedo hacer nada En cuanto aparece Es que No No hay forma Mi pobre niño Te has portado mal Levántate de una vez No puedo evitarlo Ahí está el niño Y no vuelvo a salir por ahí Y me pilla Arriba pequeño Oli Levántate a tu padre Te encerrará en el sótano Ahí está el bebé No hay forma No hay forma No hay forma No hay forma Al niño Están cartuchos Ahí está el mono Ahí está Otra vez Y se cansa Se cansa Y me pilla Ya está A ver Tiene que haber Alguna forma De evitarlo Entrando en los carromatos ¿Se puede entrar? No ¿Faúl? Revolver Vale Al menos Tengo un arma No sé Si el niño Vale Algo es algo Tiene que haber Una manera Boneda ¿Se puede entrar en todo? Algo es algo Todos Agrega Ac Lembre Partuchos de escopeta Tiene que estar la escopeta en algún sitio Tampoco sé cuántas monedas necesito Taquilla, a ver Otra vez tú, también te encargas de la taquilla Ni pa, en estos tiempos de crisis no alcanza con un solo trabajo No tengo la suerte de tener un psiquiatra que me pague la renta Eres odioso, Venancio Da mi una entrada, por favor, y cierra tu boca de madera podrida Son 666 monedas No tengo tantas, lo siento payaso El negocio es el negocio, eso son muchas monedas No hay tantas monedas Aquí pasa algo, hay que hacer algo 6-6-2, vale Aquí había 66 650 y pico, había, no sé cuántas tenía Y el resto Me quedan cuatro más El resto estarán tiradas por ahí Vale, balas Recarga Cartuchos Ahí veo una moneda La hiena Dos monedas más ¿Qué había ahí? Sí, ahí Otra moneda, falta una Ahí hay una moneda A ver, ¿cómo puedo llegar hasta ahí? Listo, moneda Balas Recargamos la pistola Ah, me pilló No sé a dónde disparé Estaba tan oscuro que no sabía dónde estaba disparando Venga, creo que ya tengo todas las monedas No sé a dónde 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 La escopeta me tendría bien Pero ahora tengo que buscar Ahí está el niño Tengo que buscar la taquilla Que ya no sé dónde está ¡Aaah! 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 Ah, bye ¡Gracias! Venga, va adentro, vale. Ahí es donde estaba la pistola antes. Vale, ¿y la taquilla? ¿Dónde está la taquilla? Porque ya tengo las monedas. ¡Gracias! 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 Vale, aquí está la escopeta. Está vacía. Vale, pues nada. ¡Gracias! 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 Ah, venga ya, si la encontré antes No Así Ahí está la taquilla, es esta Ahora tengo que dar la vuelta, a ver Ahí no Alas de revolver, cartucho Y la taquilla El pesado del niño Quiero comprar una entrada Ahí está, todas las monedas Aquí tienes tu entrada, disfruta de la función Bien, ya tengo la entrada En serio, ahora va a quemar todo esto Para ponérmelo más difícil, ¿no? Ah, me pilló Vale, se supone que ya tengo la entrada, ¿no? Ah, empiezo desde aquí Que si no sería muy fácil, ya estaría del otro lado Vale, ahora a ver cómo vuelvo Vale, vale, vale Vale, 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 vale Vale, 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 vale Vale, 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 vale ¿Por ahí puedo pasar? Sí Y aquí Aquí está el otro lado del circo, ¿verdad? Sí, venga Tienes entrada Me estás tomando el pelo Si me lo vendiste tú Así es, ¿verdad? Creo que estoy algo estresado Ay, qué parte más rollazo Vale, vuelvo a tener todos mis objetos Vale, vuelvo a tener todos mis objetos No, no tengo nada Ni siquiera puedo ver los objetos Así que, a ver Está todo tachado Vale, así es como quedó el circo Cuando se quemó Es en starrund wind Soll mein Gebet No, 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 no Sele no tuvo os denkt De la visión O moda Que... ¡Suscríbete al canal! Vale, el doctor... ¿Qué? Ah, que manejo el doctor, ya decía yo, que no dice nada, claro. Manejo el doctor, ¿y ahora qué? Buenas tardes. ¿Sabe a qué hora sale el último tren a Scramble? Dentro de tres horas, señor. Nada de objetos, no hay nada. ¿Qué tengo que hacer? Un millón lleno de keroseno. Esto ya lo habíamos usado, pero... No sé qué hacer. Es lo mismo. Te vuelvo a decir lo mismo. Ah, por ahí. Uf. Vale, este es el mismo pantano que está por la parte delantera de la casa. Sí, pero un poquito diferente. Es como si hubiera pasado mucho tiempo. Ha pasado el tiempo. Yo creo que todo lo que hemos visto hasta ahora no era real. Llanto. Señor Mills. He recibido su carta. Decía que tenía una cita en este lugar con sus viejos compañeros del circo Blatt. Íbamos a refundar el circo. Todo iba a ser como antes, doctor, pero Joseph... Joseph está aquí, está vivo, y quiere vengarse de nosotros. No, señor Mills. Joseph Petrescu fue ejecutado en la silla eléctrica. Lo declararon culpable de quemar el circo. Sus amigos murieron en el incendio hace ocho años. Yo lo sabía, que todos estaban muertos. Menos él. Él no está muerto. Es lo que pasa que está loco. Solo sobrevivió usted, señor Mills. Lo lamento. Tengo que proteger a Alesia. Lo entiende. Ella me ama, doctor. La señorita Alesia falleció con todos los demás. Usted mismo me contó que no pudo salvarla. Señor Mills. Oliver. Salgamos de aquí. Será mejor que vuelva al asilo conmigo. Un poco de tónico le vendrá bien. Y así termina todo. Al final, todo se lo estaba inventando. Sí que estaba bastante mal de la cabeza. Pero la historia está muy bien. Muy, muy bien. Pues bueno, yo lo dejo aquí. Así que hasta el siguiente juego. No, nada. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.